Bueno, muy bien, hoy tenemos un gran equipo aquí de invitados. Ustedes saben que el equipo de Huella Verde está trabajando muchísimo y va en crecimiento. Esto me contaban fuera de cámara y realmente queremos felicitarlos primero por esto, por la iniciativa, por ser tan perseverantes y constantes con algo tan importante como el medio ambiente, pero que a veces no se le da la importancia que debería. Carlos, Aide, quiero agradecerles que estén con nosotros, también a ellos. Bueno, Carlos, contanos hoy, ¿quiénes te acompañan? Bueno, buenos días, gracias, como siempre, por el espacio. Huella Verde va creciendo y por suerte hoy podemos presentar dos compañeros más. Más allá de la señora Aide, también está Ivana y Andrés. Muy bien. Que ya nos vienen acompañando hace un buen tiempo, pero bueno, ahora empiezan a visualizarse. Excelente. También está Daniela, pero que hoy no pudo venir por un viaje que tuvo que hacer. Muy bien. Así que bueno, estamos muy contentos, siempre trabajando, siempre nos reunimos, siempre haciendo lo mejor posible para concientizar sobre el cuidado ambiental. Excelente. Bueno, hoy tenemos que hablar de algo muy importante, que es el cambio climático, que es algo que realmente está en algunas agendas, no vamos a decir que en muchas, pero en algunas agendas está. Hemos visto, sobre todo los que vemos muchas redes sociales, etcétera. Sí. Algunos hacen conciencia sobre esto, ¿no? Y cómo podemos hablar nosotros desde este espacio del cambio climático. Bueno, lo que nosotros estimamos que, o sea, lo que queríamos hacer es leer la definición de cambio climático. Sí, claro. Para ponernos todos en clima. Exactamente. Bueno, el cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce gases que atrapan el calor, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Total. Y nos pareció interesante, importante, este tema por todo lo que está sucediendo en el planeta. Absolutamente. En Europa, Asia, o sea, todo el hemisferio norte, con el tema de la temperatura, excesiva temperatura, 60 grados, 50 grados, 40 grados, que hasta ha producido muertes. Absolutamente. Y nosotros que estamos en invierno y tenemos días de 27 grados. O sea, todo eso es normal. Aunque parezca, claro, aunque parezca, qué lindo, 27 grados, y en realidad no es normal para esta época, ¿no es cierto?, en nuestro lado, digamos, del mundo, tener esa temperatura en pleno julio. Sí, varía continuamente. El otro día tuvimos un veranito y ahora volvió otra vez la temperatura a bajar. Vimos ahí algunas imágenes que, bueno, de los cambios del antes y el después, que la verdad que siempre impresionan esas imágenes, ¿no? Pero son reales. Pero son reales. Pero son reales. Lamentablemente son reales. Y hay que tomar conciencia. Le está costando mucho a la población en general tomar conciencia de que, aunque sea pequeño el granito de arena que nosotros podamos hacer, es importante para frenar esto. Miren lo que es esas imágenes. Es impresionante. Es impresionante los cambios, sí. Carlos, por ejemplo, o Guaidé, o el equipo, nosotros ahora estamos en un momento importante a nivel país. Ustedes saben que estamos en plenas elecciones, en plenas campañas. ¿Hay muchas propuestas con respecto al medio ambiente? ¿A nivel local o a nivel nacional? Bueno, eso es lo que el otro día estaba hablando una periodista especialista en cambio climático. Sí. Donde ella sugería a los que se presentan ahora en las elecciones a que tengan una agenda ambiental. Claro. Porque, perdón, porque si no todo lo que están proponiendo va a ser medio difícil de llevarlo a cabo. De ejecutar. De ejecutar. Exacto. Como siempre dijimos acá con Aidee, que ella es promotora de los ODS, que la agenda del 2030 de la ONU no se está cumpliendo como corresponde. Y puede haber grandes inconvenientes, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y... Así que, bueno... Y a nivel local, por ejemplo, ¿qué se debería realizar? Porque hemos estado hablando con algunos precandidatos que nos hablan, bueno, de los puntos verdes, de las cosas que ya conocemos y que ya hemos visto en nuestra ciudad. Hemos hablado también con algunos con respecto a los lugares, por ejemplo, de nuestra ciudad, que son los caminos rurales, que todavía, lamentablemente, es algo que pareciera de nunca acabar, que sigue habiendo allí residuos tirados. Sí, es cierto. La planta de residuos... La planta de residuos, claro. ...que cuestan erradicarlo. Bueno, pero eso se consigue con educación. Yo creo que es fundamental que, en este caso, por ejemplo, la autoridad de aplicación de las leyes o de la ordenanza, tendría que poner mucho hincapié en concientizar a través de todas las redes. Exacto. Sea escrita, sea oral, sea redes sociales, etc. Sí, sí, sí. Donde machacar y machacar que eso no se debe hacer. ¿Ese es el aporte que pueden hacer como precandidatos? ¿Puede haber algún otro aporte más allá? Después la forestación fundamental. Ajá. Bueno, eso es importante. Estamos viendo cerca de Salto que hay una deforestación importante, que eso puede traer problemas a futuro. A la ciudad, porque son pequeños pulmones que van quedando de oxígeno, ¿cierto? Y también para la fauna que hay dentro de ese mismo ambiente. Ambiente, claro. Y seguir forestando la ciudad, fundamental. Mirá, ayer caminando, yo ahora camino por la ciudad, porque necesito caminar, y la 25 de mayo, desde San Martín hasta Lala, el promedio de dos árboles por cuadra. Nada. Nada. Es poco, es poco, claro. Empezar a abrir, que ya se abrió acá, está en la zonificación nueva del 2018, que se aprobó, abrir cazuelas. Sí. Y incentivar al, ¿cómo se llama? Al frentista a que se ponga el árbol que corresponda, no cualquier árbol, ¿no es cierto? Y que lo cuide. Porque el año pasado se hizo una buena forestación, pero no muchos se comprometieron a cuidar los árboles. Muchos de ellos se caen. Algunos se perdieron. Sí. Varios se perdieron. Muchos, muchos. Un gran porcentaje, ¿eh? Un porcentaje de abajo. Al respecto, nosotros... Y eso un costo también tiene. Absolutamente. Nosotros estuvimos con el grupo, justamente, regando en la Avenida España, no sé si ustedes recuerdan, que estaban muy secos, y se recuperaron. Y fue un pequeño aporte, porque en realidad nosotros lo hicimos una sola vez, cuando estaba haciendo 40 grados, y no regaban los frentistas, porque, claro, era sobre el boulevard, y los árboles que estaban sobre el boulevard. Pero es para todo, el bien es para todo. Absolutamente. Y, bueno, hicimos ese aporte pequeño. O sea, es una muestra que cada uno hace un poquito, y podemos ayudar al ambiente. Muchísimo. Sí, y esto que hablaban ustedes sobre los precandidatos y candidatos, que acá lo que falta es, o sea, acá no, en todo, es la concientización. Claro. Yo creo que si no estamos concientizados que realmente esto debemos hacerlo, y debemos hacer nuestro aporte, y cuál es el aporte que podemos hacer, no podemos colaborar, por el desconocimiento no podemos colaborar. Y la importancia que tiene. Exacto. Y también en las escuelas, porque hay una ley, y esa ley es obligatoria, una ley de educación ambiental, que está en argentina.gov.ar, está en vigencia. ¿Y se cumple? No. No. Tendría que cumplirse en un 100%. Absolutamente. Porque es obligatoria y tendría que estar desde jardín hasta, o sea, todos los niveles. Todos los niveles. Todos los niveles. Y tendrían que realmente ocuparse de eso. Absolutamente. Y las nuevas, los nuevos precandidatos también. También, también. A ver, acá queremos contarles, bueno, acá tenemos el grupo acá que quedó acá atrás, el grupo, la hinchada, parece. La hinchada. La hinchada quedó ahí atrás. Bueno, cuéntenme ustedes cuál es su participación en este grupo Huella Verde y, bueno, ¿y por qué se comprometen con el grupo y con el tema medioambiental? Lo voy a hablar yo. ¿Ah, sí? Bueno, principalmente es para tratar de informar que la gente, porque no todos tienen por qué saber cuáles son las cosas que le pueden hacer daño al ambiente. Claro. A veces, sin darnos cuenta, mínimamente estamos cometiendo un daño y lo hacemos naturalmente. Pero ahí, de nuestro lado, queremos informar sobre todas las cosas que pueden llegar a dañar el ambiente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Carlos recién dijo algo, muy que él sale por necesidad a caminar y nosotros también queremos invitar a que la gente use más este método de caminar, dejar un poco más el auto en la casa, porque el solo hecho de poner en marcha un auto a la mañana ya estamos haciendo a esto que vimos recién, el cambio climático. Exacto. Porque emana gases de efecto invernadero. Entonces, usar más la bicicleta, caminar, ir a hacer algún trámite, dejar el auto a casa, vamos a pie, vamos a llevar a los chicos del colegio, vamos a pie, porque se puede hacer... Sí, o en bici. O en bicicleta también. Son hábitos que lo hemos perdido por una cuestión de comodidad. Pero, aparte que nos hace bien la salud, caminar y cuántas veces... Tiene doble efecto. Claro, cuántas veces decimos, salimos a respirar aire puro, vamos a la costanera a caminar. También se puede hacer en la ciudad, tranquilamente. Y es una forma de estar en actividad, ¿no? Exacto. Así que todas esas cosas lo que nosotros, como grupo, queremos informar y queremos hacer, concientizar para que todos adopten medidas en, para bien de nuestra salud y para bien del ambiente. Totalmente. Es una palabra completamente grande, en general, ¿no? Exacto. A verla joven, quiero también que se esplaye. Sí, siguiendo con esta línea, que también no solamente es importante, digamos, a nivel personal, sino que como sociedad también nos beneficia a todos tener, digamos, los espacios libres, los espacios verdes, digamos... Sí, que estén lindos, como bien decía Ide, ¿no? Una sola vez que fuimos y regamos y eso hizo un gran cambio, entonces el árbol no se murió y tampoco fue un gran sacrificio. Hay que tener la voluntad de ir a hacerlo y que los espacios verdes se mantengan como tales, ¿sí? Como espacios verdes. Comprometerse con el cuidado ambiental. Exacto. O sea, a esto como iba, que nos beneficia también, no solamente a nosotros, sino también a la flora, la fauna, los espacios. Exacto. Claro. Exacto. Y con respecto también a la planta de residuos sólidos urbanos, ¿han ido por allí? ¿Cómo está trabajando actualmente? No, últimamente no hemos ido, así que en este momento no te podría... Está bien. Y con respecto, por ejemplo, a esto de las botellas, ¿no? Las botellas siguen funcionando, siguen trabajando con esto. Sí, sí, invitamos a... Todos los envoltorios estén dentro de una botella, que entran muchísimos, y bueno, y que estos tengan después su lugar o su espacio específico para poder depositar esas botellas llenas de envoltorios. Ahora, ¿existe en nuestra ciudad ese lugar? Todavía no. No. No, 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 nosotros lo tenemos en forma particular por ahora. Nosotros lo que hacemos es juntar las botellas que la gente las llena con ese material, o sea que son, podemos repetirlo, que son papeles de caramelos, los envases de toda la harina, arroz, fideos. Los envases de los repuestos de los jabones líquidos, de los jabones líquidos, sí. Y bueno, todo eso va, las bolsitas, las bolsitas de nylon, las bolsitas que nos dan en el súper, que tendríamos que estar llevando. Sí, la de tela. La de tela. Y no usar más, no usar más esas. Bueno, nosotros hacemos la red, o sea, nos llevan y lo que vamos a tratar es de tener una cierta cantidad como para llevarlo a Bernal, que es donde está, donde procesan esas botellas y hacen mesas, sillas. Sí, 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 hacen cosas útiles. Juegos. Recuerdan, recuerdan que en algún momento se había dejado de dar en los supermercados bolsas de residuos y teníamos que llevar la bolsa de tela, pero se ve que lo económico después pesa más, ¿no es cierto? Porque después te cobraban la bolsa, que salía carísima, y la llevamos igual. Es llamativo, hay una cadena de supermercados, que en Salto hay una, que cuando nosotros fuimos al sur, directamente no te dan. Claro. Es llamativo que no tenga la misma manera, o sea, que acá tampoco tendría que existir. No debería, no debería. Y vos te tendrías que cobrar a llevar la bolsa. Claro, porque pareciera que si me la cobras, entonces ya no contamina, entonces es muy raro, ¿no? Claro, claro. Si me la cobras, no contamina, y si no te la pago, no me estás... Es muy raro, el criterio es muy raro. Nosotros tendríamos que mucha gente, por suerte, se acostumbró, lo veo yo a diario, usar la bolsa de los mandados normales, que usábamos siempre, ¿no es cierto? Exacto. Y ahora muchas empresas hasta te las regalan. Exacto. La botella, nosotros necesitamos que se involucren más personas en la ciudad. Más personas, exacto. Contanos cuándo se hace este taller que ustedes están realizando, qué días, dónde. Todos los martes, en la Casa del Pueblo de Dios estamos ahora. Muy bien. De 10 y 30... ¿Se trasladaron acá? Acá. Muy bien. Frente a la plaza. De 10 y 30 a 11 y 30 los martes. Todos los martes. Y comenzamos el martes de la semana que viene. Sí, está bien. Así que es muy, muy útil. Y lo vamos aportando. Exacto. Y si tienen el consumo de las chiquitas también. También. También, sí. Exacto. Exacto. Sería muy importante que hubiera mucha gente haciéndolo y se van a dar cuenta, háganlas chiquitas porque se llena más rápido, pero de cualquier manera van a tener un, van a juntar una bolsa, por ejemplo, estas que nos dan a uno súper, llena y van a cuando, porque además hay que ponerlas y apretarlas con un palito. Apretarlas con un palito, con algo. Va a quedar así. Sí, es nada. O sea, ese montón que quizás, si se redujo, lleno a la botella, no, 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 se reduce a este. Perfecto, perfecto. O sea, es importante. Si hacemos eso, más cartón, lata, vidrio, lo llevamos a los puntos verdes, que está cumpliendo la función y ya debería haber más. No, y además que sacamos un poco de los océanos, de los mar, parece que no, pero cada cosa que hagamos nosotros repercute en el medio ambiente. Y además termina en el mar. Y termina en los mares. Está habiendo problemas bastante serios. Que también hay problemas muy serios. Así que. Y los pesos agradecidos. Sí, absolutamente, pobrecito. No les mandemos eso porque ellos se lo comen y mueren. No, Dios mío. O sea, creyendo que es comida. Es comida, claro. Claro, totalmente. Bueno, vamos a seguir, como siempre decimos, con el tema medioambiental. Nos encanta hablar de esto y nos encanta que ustedes nos den la oportunidad de conocer el taller y obviamente concientizar y que todos nos comprometamos un poquito. No es un gran esfuerzo en realidad, es comprometerse un poquito con el medioambiente. A veces hasta con los mismos chicos lo podemos hacer, con los hijos, con los nenes de la casa y hacer la botella. Y en el día a día, como decía Andrés, que además del tema del auto, el agua. Ojalá las escuelas puedan realizar, ojalá las escuelas puedan también tomar esto y decir, bueno, vamos a hacer una botella, aunque sea una botella de amor por aula. Nosotros estamos a disposición de toda la ciudad. Me encanta. La escuela San José tiene un proyecto interesante que estamos colaborando. Nosotros estamos trabajando en San José, pero bueno, estamos abiertos a todos los colegios. Como Andrés, separar los residuos es fundamental que cada casa separen los residuos. Exacto. Después, bueno, por lo menos cada uno empieza a hacer su parte. Exacto, lo que corresponde. Con lo suyo, con lo suyo, con lo que le toca, no con lo del otro. Bueno, gente, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias, muy amable. Nosotros, no sé si tenemos algún videíto para continuar y volvemos rápido. Ya nos quedamos casi sin tiempo, así que vamos seguramente a los títulos de tapas de diarios de nuestro país.